Mi hija, ¿qué pasó? Pero niña Muchacha, Dios mío ¿Por qué tú hiciste eso? Camina, discúlpate con la señorita Discúlpame, no fue mi intención Dele mi educación a su hija, por favor No, no, porque yo estaba jugando con mis amiguitas Y él me llegó O sea, tú no lo conoces Tú estás con él en contra de tu voluntad Mi hija, ¿qué pasó? Pero niña Muchacha, Dios mío ¿Por qué tú hiciste eso? Camina, discúlpate con la señorita Discúlpame, no fue mi intención Dele mi educación a su hija, por favor Me disculpa, de verdad que sí Camina Lo que tú le hiciste a esa jovencita No estuvo bien oír a tu lo que tú diciendo ¿Estamos claro? ¿Por qué usted anda conmigo? ¿Quién usted es? Tranquila, que te darás cuenta más tarde ¡Mesero! Buenas Sí, buenos días ¿De aquí tenés? No, denme el desayuno típico del día ¿Y tú, mi niña, qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Oye, qué sé yo Yo sé acaso ¿Va a querer un típico también? Sí Un típico, por favor, para los dos Ok Enseguida Ok, propio Me estás haciendo muy bien, mi niña Me estás haciendo muy bien ¿A dónde está mi muchacha? ¿A dónde está mi hija? Yo no sé por qué Todos los días Todos los días me mandan ¿A dónde se manda? Usted no me vio a esa niña por ahí Yo estaba en el colmado Y se vea desaparecido Alfonso, yo sé quién es Pero yo pasé por ahí Y no la vi Conjugando con la niña Mío, cómo se me ofrece A mí salir con mi muchacha A yo dejarla en el colmado Tenga más cuidado Yo voy a ver si la encuentro Por ahí, la niña Está bien Está bien Usted me avisa Ok Voy a ver si la encuentro por aquí Dios mío ¿Qué será que pasa con esa niña Que te extraña? Vamos a ir al baño ¿Qué tanto tú miras a esa jovencita? ¿No te bastó con hacer lo que hiciste? Yo quiero ir al baño, por favor ¿Pero ahora tú quieres ir al baño? Sí Camina, ven Pero te voy a esperar en la puerta ¿Oíste? Joven, por favor ¿Usted puede permitir que mi hija Entre primero que usted al baño? No, pero podemos entrar las dos Somos femeninas Ah, ok Perfecto, ven Cuidadito Niña, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú me tiraste esa agua? ¿Qué pasa? No, no, porque yo estaba jugando con mis amiguitas Y él me llegó O sea, tú no lo conoces Tú estás con él en contra de tu voluntad Yo no lo conozco Yo no sé quién es él Mira, tranquila Yo sé lo que voy a hacer Vete para la mesa con él Y quédate tranquila No le digas que tú me dijiste nada, ¿ok? Que yo te voy a ayudar Ok, muchas gracias Pues vete Yo voy a terminar para no levantar sospechas ¿Ve? Cuidado con lo que te haya hablado con esa señorita, ¿ok? Disculpen, por favor Que el desayuno se ha tardado Ya nosotros no queremos nada Por favor, déjelo Vámonos Wey, señorita Téngame disculpa Señor Pero aquí me hace falta algo Aquí no está mi modem Señorita, ¿de qué usted me está hablando a mí? Señor, usted acaba de sustraer mi modem que estaba en mi bolso ¡Mesero! Ese señor acaba de sustraer mi modem de mi bolso Entonces yo quiero que tome medidas en el asunto Señorita, usted está equivocada, señorita Yo no he... Llame a la policía, por favor Solamente la ayudé, señorita Llame a la policía, por favor Permiso Señorita, solamente la ayudé, señorita Llame a la policía, por favor Permiso Tú aquí una, 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 yo le voy a llamar a la policía para que resuelva Sí, llame a la policía para que usted vea que yo soy una persona inocente Señorita, yo solamente la ayudé O sea, en este mundo no se puede ayudar a la persona Sí, policía Sí, sí, por favor, una patrulla de aquí, donde Aris Ra Ah, hay policía cerca, por aquí Ah, pues está bien, mándeme un consejo a uno para que resuelvan un poquito que hay por aquí cerca Ok, está bien, enseguida Sí, gracias, gracias Señorita, le acabo de decir que yo no sustraje de su bolso su modem Por favor, entiéndame, solamente la quise ayudar Eso se verá cuando llegue la policía Señorita, yo le dije a usted que no, señorita, señorita Yo hablé con usted, señorita, que no, por favor Ya yo le dije a usted Saludos, buenas, ¿qué pasa aquí? Bueno, comandante, ya fue la señorita afectada, ya que le explique Por favor, le denme un permiso, tengo algo que hacer allá atrás Cualquier cosa me avisa Bueno, señor, sucede que yo me levanté de la mesa, choqué con este joven y él sustrajo mi modem de mi bolso Proceda a revisarlo, por favor No Jo, usted no salió de establecimiento No, señor, no Esa jovencita está equivocada Y esto ¿Este es, señorita? Sí, es ¿Y qué hace su nuevo bolsillo, señorita? ¿Qué hace su nuevo bolsillo? Usted misma lo puso, señorita Fue usted quien lo puso Señor Digamos Ese no es Yo no tengo nada que hacer aquí Usted fue quien lo puso El problema es que este hombre Anda con esta niña en contra de su voluntad No, es mentira Es mentira lo que ella está diciendo Es mentira Señor Niña, di la verdad, di la verdad Sí, es verdad, es verdad Yo no lo conozco Ven, ven, ven Señor ¿Qué? ¡Oye! Policía, por favor No se va a detenido Por favor No te aportes Tú me la pagarás Tú y yo lo encontramos Tú me la pagarás, señorita Usted y yo lo encontramos No se preocupe Mira, mi niña Te voy a llevar a donde tu papá Y recuerda esto Tú eres tan solo una niña Tú no puedes permitir que de conocido Te lleven así Y mucho menos salir sin permiso de tu padre ¿Ok? Ok, muchas gracias Cuida y protege a tus niños Recuerda Ellos son el futuro de mañana Ellos son el futuro tuyo Porque padre fuiste E hijo será Hoy viceversa como tú lo hayas entendido Recuerda que hoy tú eres padre de tu hijo Pero mañana tú serás Hijo de tus hijos ¿Sabe por qué? Porque ellos son los que te van a cuidar a ti en el mañana Cuídalo y protégelo donde quiera que tú vaya Cuide y protege a tus niños No lo dejes solo Que en cualquier punto A ciega Un niño solo Ya usted sabe lo que pueda pasar Dios le bendiga Muchas gracias por seguirnos Y compartir nuestros videos Siempre deje un excelente comentario Para ver que usted opina de nuestras reflexiones Y porque se lo merece Se lo digo Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!